Lani, ¿cómo vas? ¿Estamos en el kilómetro 17, muy sonriente, nos faltan para los 85, alguien que saque la cuenta porque no lo sé. Bueno, 17, nos faltan poquitos para los 85, bueno, menos. ¿Cómo vas, Flavio? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Vas a descansar? No, mamá. ¿Vas a seguirle? Sí. Kilómetro 30. 30. ¿Todo bien, chicas? Ok, todo bien. ¿No necesitan nada? No, hombre, ya venimos con música. Sí, te pudo. Sí, te pudo. ¿Cómo te sientes? Sí, nomás muy apujada. Pero bien, todo bien. Adelante, adelante, vamos, vamos. Casi lo logramos. Me faltan escasos, ¿qué? ¿300 metros? 300 metros cuando mucho. Ya mero llegas. Ya mero llegas. 300 metros para los primeros 50. Así es. Ok, vamos por los otros 50 mañana. Ah, no, 35. ¿Cómo se sienten, muchachos? Sí, se pueden juntar un poquito. Júgane cuatro kilómetros. ¿Cómo vamos? Cuatro. Bastante bien. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Vamos, muchachos. Kilómetro 3, con todo. Eso. Tres, sí. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, bien, muy bien. A darle, a darle. ¿Cómo vamos? Buenos días. Buenos días, ¿iniciando? Vamos, vamos. Excelente. ¿Cómo vamos? Más o menos, semi nuevo. Eso. Hola. Hola. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Ahí vamos, ahí vamos. Excelente. ¿Cómo nuevo? Ahí vamos. A darle. Eso. Acá hay que andar para practicar mucho. ¿Cómo está? Bien. Buenos días. ¿Lista? ¿Como nueva? Sí, como nueva. Casi como nuevo, de verdad, pero... Cero kilómetros, acuérdense. Sí, llegamos como 15 kilómetros, ¿no? Sí, trae buen ritmo, ¿eh? No, vengo a la cola. Nos quedan otros, ¿cuántos kilómetros? Unos 30. Ah, muy bien. Muchito, muchachos. Buenos días. Buenos días. Vamos, arriba. Vamos, arriba. ¿Cómo va? Bien. Bien, bien. ¡Ánimo! ¿Cómo llegaste? Bien, bien, muy bien. ¡Sí, sepudo! ¡Sí, sepudo! ¡Sí, sepudo! ¡Sí, sepudo! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, sepudo! ¡Sí, sepudo! ¡Muy bien! ¡Pos y nada, ¿no? ¡Eso, eso! ¡Tío de domingo! ¡Tapá! ¡Bien! 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 ¡Bien, Aní! ¡Bien! ¡Sí, sepudo! ¡Bien!